Y poder tocar corazones y las mentes de personas en diversos países del mundo. Han sido 25 años de un crecimiento, de un aprendizaje, de ofrecer nuestra música. Que durante más de 20 años hemos comisionado música latinoamericana. Cuando todo el esfuerzo de un grupo, la técnica, la capacidad creativa, es puesta en servicio de la música, es algo muy bonito.